¡Aleluya! 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 ¡Sí! ¡Ajá! ¡Con mucho sabor! ¡Vamos a ver! ¡Movimiento! 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 ¡Vamos escalando, perraño! ¡Vamos llevando la cruz! ¡Sigamos el camino angosto! ¡Con Cristo es mucho mejor! ¡Vamos escalando, perraño! ¡Vamos llevando la cruz! ¡Aleluya! 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 ¡Así, así, así! ¡Así se alaba Dios! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Vamos a ver! ¡Aleluya! ¡Levanta esas manitos arriba! ¡Aleluya! ¡Ja! ¡Sí! ¡Levanta esas manos! ¡Vamos a cerrar los ojitos! ¡Vamos a cerrar los ojitos esta noche! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya y se alaba a Dios y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, ay que lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso se ve, ay que lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso se ve, el pueblo de Dios, vamos a invitar ahora, aleluya al rey de reyes, aleluya, vamos a invitar al Espíritu Santo de Dios, aleluya, porque él esta noche va a romper las cadenas esta noche, las cadenas se traen, alabamos y a Dios, aleluya te invitamos al Espíritu Santo, te invitamos al Consolador te invitamos al Espíritu Santo, te invitamos al Consolador te invitamos al Espíritu Santo, te invitamos al Consolador Espíritu Santo a ver, comienza a llenar amor Espíritu Santo a ver, comienza a llenar amor ahora, 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 ahora Espíritu Santo a ver, Espíritu Santo a ver, Espíritu Santo a ver Espíritu Santo a ver, Espíritu Santo a ver, Espíritu Santo a ver comienza a llenar amor ahora, 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 ahora Y busca la bendición, pero se dan a mis hermanos, y busca la bendición. Ay, busca la bendición, pero 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 busca la bendición. Esta noche amasaquía, cierra la vista, manda la vasoja, ahora bandera energía, métete, métete en la presencia de Dios. Ay, santo, aleluya, cierra la bendición, ay, santo, aleluya, en la energía, necesita fortaleza, búscala, búscala esta noche, alabado sea Dios. Oh, santo, mi alma te alabo, santo, aleluya, sí, 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 espíritu santo toca, espíritu santo viene, espíritu santo toca, espíritu santo viene. Toca, 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 toca. Ay, tu canzare no toca, ay, llena, canzare no llena, pero toca, canzare no toca, pero llena, canzare no llena. Y hasta aquí ya llegó. Y hasta aquí ya llegó. Y el espíritu de Dios. Míralo que ya llegó, ajá, no lo detengas, aleluya, déjalo que se mueva, es aquí más soja, mira cómo se mueran por allá, se queman más soja y alsoja. Míralo cómo se está moviendo, ay, aleluya, aquí hay gente que viene a luchar, aquí hay gente que está pasando pruebas, es aquí más soja. Pero Dios, oye, te dicen, él está contigo, está contigo, oh santo, aleluya, santo, gloria, gloria. Pero deja lo que se mueva, pero deja lo que se mueva, pero deja lo que se mueva, pero deja lo que se mueva. Aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios. Poder de Dios te siente, poder de Dios te siente, poder de Dios te siente, así, 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 así. Mira el espíritu santo esta noche se está paseando, ay, santo, aleluya, déjame el soquía, yo no sé qué es lo que va a pasar, hoy se manda soja, pero aquí hay algo especial, hoy se aquí manda soja, se siente, hoy lo manda soquía, cierra la vista, cierra, tira, alza, tira, busca la bendición, oh santo, levanta las manos arriba, siéntela llenura ahora, sí. Se caen las cadenas, se caen las cadenas, se caen las cadenas. Se caen, 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 y aquí se va Satanás, y aquí se va Satanás ahora, ay, santo, aleluya, porque donde está el Señor, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Respira tu santo y llena, respira tu santo y llena, sopla, 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 llena, poderme Dios, llena, poderme Dios, 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 poderme Dios Mira cómo se está moviendo Ay, Shaquima y Soha Ay, dale de queda Y rá, dale de gente Aquí hay personas, ay, Shaquia Con los dones apalados Los talentos enterrados Ay, Shaquima y Soha Sácalos a la luz Sácalos a la luz Sácalos a la luz Sácalos, aleluya Ay, santo, mi alma te alaba Rá, ma y Soquia El santo, el santo, aleluya Llena, llena, llena Llena, llena, llena Llena, llena Llena el poder de Dios 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 No se puede detener el espíritu de Dios Hay que dejarlo mover Ay, déjalo, déjalo, déjalo Ay, míralo cómo se mueve allá atrás Allá atrás se está moviendo También está mojando Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va el poder de Dios 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 Llena, 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 llena Llena, llena, llena Ay, déjalo que se mueva 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 Vida a su nombre Llena, 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 llena Llena, 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 llena Llena, 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 llena Y hasta aquí ya llegó Ya hasta aquí ya llegó Ay, aleluya Aquí no es profético Aquel profeta, profeta de Dios Ahí se amando a la basura Que está cayendo la palabra Está estallando el mensaje Habla al pueblo Habla al pueblo ¡Exalta! ¡Alza aquí, manda la besoja! ¡No te calles! ¡Alza aquí, manda la besoja! ¡Dale libertad! ¡Eso más atenta! ¡Dale libertad! ¡Alza aquí, manda la besoja! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Espíritu santifuego 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 Ya está aquí, ya llegó El Espíritu de Dios Ya está aquí, ya llegó El Espíritu de Dios Ya está aquí, ya llegó El Espíritu de Dios Deja lo que te toque Deja lo que te llene Deja lo que te toque Ay, deja lo que te llene Ay, deja lo que te toque Ay, deja lo que te llene Que te toque Que te llene Que te llene Que te toque, que te llene, que te llene tu poder Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Ay santo, aleluya, míralo, míralo como se están gozando Ay santo, aleluya, no lo contriste, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva, no importa que te critiquen A Cristo lo criticaron, no importa que te murmuren A Cristo lo murmuraron, no importa que te critiquen A Cristo lo criticaron, no importa que te murmuren A Cristo lo murmuraron, aquí ya llegó El Espíritu de Dios, aquí ya llegó El Espíritu de Dios, poder, 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 poder Ay santo, aleluya, el nombre de Jesús recibe, 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 recibe Recibe, 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 en el de la basoquía, en el de la mendozoja Mira, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 Dice que somos sanados por la llaga de Jesús, aleluya Él esta noche te va a sanar, Él esta noche te va a libertar Amando soja, porque Él vino a libertar a los cautivos, al santo, aleluya Déjale, 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 déjale Pero deja lo que te viene, pero deja lo que te viene Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Jerusalén hermosa, cuna del rey de reyes y señor de señores Nuestro señor Jesucristo Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Vamos todos a Jerusalén Vamos hermanos, no se detengan Adelante Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Ven, 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 ven Apodérate de todo mi ser Apodérate de todos nosotros con mi poder Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Vamos a alegrarnos porque el Señor Jesucristo vive en nuestros corazones Amén Me alegre con los que me decían A la casa del Señor iremos Me alegre con los que me decían A la casa del Señor iremos Allí estaré, allí estaré A la casa del Señor iremos Allí estaré, allí estaré A la casa del Señor iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa del Señor iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa del Señor iremos Allí estaré, allí estaré A la casa del Señor iremos Allí estaré, allí estaré A la casa del Señor iremos ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo me alegre con los que me decían Yo me alegre con los que me decían A la casa del Señor iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa del Señor iremos Allí estaré, allí estaré A la casa del Señor iremos A la casa del Señor iremos Allí estaré, allí estaré A la casa del Señor iremos Yo me alegre con los que me decían Yo me alegre con los que me decían A la casa del Señor iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa del Señor iremos ¡Satúralos Señor! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! Y déjame sentir el gozo de tu amor Y déjame sentir el gozo de tu amor Aquí en mi corazón, oh Cristo Y déjame sentir el gozo de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Señor Jesús, aviva tu Iglesia Con tu amor y tu poder Amén Satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el gozo de tu amor Aquí en mi corazón, oh Cristo Y déjame sentir aquí en mi corazón El gozo de tu amor, oh Dios ¡Gloria a Dios! ¿Quién, quién, quién como el Señor Que con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, quién como el Señor Que con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, quién como el Señor? ¿Quién, quién, quién como el Señor? ¿Quién, quién, quién como el Señor? Y dirán, quién, quién como el Señor ¿Quién, quién, quién como el Señor? ¿Quién, quién, quién como el Señor? ¿Quién, quién, quién, quién como el Señor? Y dirán, quién, quién como el Señor ¡Santo, santo, santo es el Señor! Santo, 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 desean los querubines Santo, 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 al Señor Jesús Santo, 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 al Dios que nos redime Porque reto no ser santo y la tierra llena en su gloria está Porque reto no ser santo y la tierra llena en su gloria está Santo, 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 desean los querubines Santo, 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 al Señor Jesús Santo, 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 al Dios que nos redime Porque reto no ser santo y la tierra llena en su gloria está Porque reto no ser santo y la tierra llena en su gloria está No temas, porque yo te redimí Te puse nombre, mío eres tú, dice el Señor Santo, 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 desean los querubines Santo, 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 al Señor Jesús Santo, 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 al Dios que nos redime Porque reto no ser santo y la tierra llena en su gloria está Porque reto no ser santo y la tierra llena en su gloria está Santo, 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 desean los querubines Santo, 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 al Señor Jesús Santo, 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 al Dios que nos redime Porque reto no ser santo y la tierra llena en su gloria está Porque reto no ser santo y la tierra llena en su gloria está Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará No, no, no pasará Cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanece Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Cristo vive Ponga aceite en mi lámpara Señor Ponga aceite en mi lámpara Señor Que yo pueda servirte con amor Ponga aceite en mi lámpara Señor Ponga aceite en mi lámpara Señor Ponga aceite en mi lámpara Señor Que yo pueda servirte con amor Ponga aceite en mi lámpara Señor Que yo pueda servirte con amor Ponga aceite en mi lámpara Señor 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 Que yo le daré, no tendrá sed jamás Esto es la peña, lloran que está brotando Agua bebida, salúdame para ti Esto es la peña, lloran que está brotando Agua bebida, salúdame para ti Ven a tomarla, es más dulce que la miel Ves que el alma brinca todo tu ser Cristo es la peña, lloran que está brotando Agua bebida, salúdame para ti Esto es la peña, lloran que está brotando Agua bebida, salúdame para ti Esto es la peña, lloran que está brotando Agua bebida, salúdame para ti Venga a tomarla, es tan dulce que la miel Refresca el alma, deja todo tu ser Cristo es la peña, de oreja está rotando Agua de heridas, amable para ti Y así dice el Señor, a todos los sabientes Venid a las aguas Cristo es la peña, de oreja está rotando Agua de heridas, amable para ti Cristo es la peña, de oreja está rotando Agua de heridas, amable para ti Venga a tomarla, es tan dulce que la miel Refresca el alma, deja todo tu ser Cristo es la peña, de oreja está rotando Agua de heridas, amable para ti Virgen, de oreja está rotando Agua de heridas, amable para ti Agua de heridas, amable para ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!